Muy buenas tardes. Celulares, por favor, vibrando. La sala comienza sesión. Le presento a la jueza Gautier. Se abre la sesión en esta tarde. Ustedes verán el caso de una mujer. Les pido que presten atención. Se pueden sentar. En esta tarde, vamos bajo el tema. Jesús dijo, caso cerrado. Buscamos en el libro de Juan, capítulo 8, los versos del 1 al 12. Juan, capítulo 8, los versos del 1 al 12. Vamos a considerar en esta tarde. Solamente unos versos. Vamos a considerar el verso 3 al 6. Pero es la historia de una mujer que fue encontrada en el acto del adulterio. Y en esta tarde, esta corte se abre a oír el caso de esta mujer encontrada en adulterio. El verso 3 dice, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en la mujer y poniéndola en medio del grupo, el verso 4 le dijeron a Jesús. Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Tú, ¿tú qué dices? El verso 6. Con esta pregunta, le está manteniendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, pero Jesús, pero Jesús, se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Se pueden sentar. En esta tarde, les voy a presentar las escenas y las evidencias de haberse cometido un crimen. Te voy a empezar con la escena número uno. En la corte, frente a un grupo, dice que esta mujer fue tomada en adulterio. Ahora, la pregunta que yo le hago a los miembros del jurado. Si fue tomada en adulterio, según la Biblia, en Deuteronomio, capítulo 20, y verso 10, dice que los dos tenían que haber sido traídos a juicio. ¿Dónde está el hombre cuando solamente veo a la mujer? Dice que la acogieron en adulterio. Esta mujer tenía que haber estado casada porque fue adulterio. Tenía que esta mujer no haber sido feliz en el matrimonio para unirse a otra pareja que no fuera su esposo. Tenía que estar en un tumulto de emociones y en no sabemos las condiciones en que llevó esta mujer a tomar la acción de vivir con un hombre que no era su esposo cuando la ley decía que había que apedrearla. Vamos a ver en esta tarde, destrucción en contra de salvación, porque Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a tener un juicio acerca del pecado, acerca de la ley en contra de la gracia salvadora de Dios. Vamos en estos momentos a leer el acta de inculpación de que se trata este caso. Se abre la sección. Vamos a la escena número uno en esta tarde. Vamos a los sucesos ocurridos en aquel día cuando aquella mujer fue tomada en adulterio. Dice en el verso 3, si usted sigue ahí conmigo en la Biblia. Dice que esta mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Quiere eso decir que había otros que habían estado con esta mujer. Que tal vez conocían que esta mujer, amén, tenía relaciones extramaritales. Dice que la traen y la traen a Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en el templo, en la sinagoga. Porque Jesús estaba enseñando. Y dice, si usted lee los capítulos anteriores, el capítulo 7, que trataban de coger a Jesús en algo, en un fallo para tener como incriminar a Jesús. Jesús dice que entonces, en el versículo 3, donde leímos, los maestros de la ley y los fariseos, llevaron entonces a una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, la pusieron en medio de toda la gente que iba allí a la sinagoga, a oír, a escuchar, lo que Jesús hablaba, las enseñanzas de la ley. Dice que en medio de aquel grupo tan grande, mayormente de hombres que iban a la sinagoga, esta mujer fue traída a Jesús. Le estoy exponiendo en esta tarde el caso de una mujer. El hombre, no conocemos quién era, pero para ver adulterio tenían que haber sido dos personas. Esta mujer había cometido adulterio porque era casada. Ahora, te traigo yo a la memoria, jurado, ¿cuántas veces estamos casados con Dios, pero estamos deseando las cosas que no son de él? ¿Cuántas muchas veces queremos otras cosas que no es lo que el que nos ha comprado con su sangre preciosa quiere que usted y yo andemos y caminemos? Oh, no lo dejamos ahí. Debían haber traído a los dos a juzgarlo porque según la ley de Moisés, no solamente la mujer tenía que venir frente a Rabí o al maestro o a los maestros de la ley que los inculparían, sino que los dos, dice en Levíticos 20, Amén, verso 10, que tenían que traerlo a los dos y luego la sentencia de ellos era la muerte, apedrearlo, matarlo, los dos tenían que morir. Pero Dios te va a enseñar en esta tarde que Él es más grande. Y dice la Escritura en el verso número 3 que leímos, esta mujer vino, la trajeron ante Jesús. Yo me imagino triste reconociendo que había faltado a su esposo, teniendo a toda aquella multitud mirándola, se sentía abochornada, avergonzada. Pero ¿dónde estaba el hombre que había habitado con ella? Dice la palabra en el verso 4, le dijeron estos a Jesús, los fariseos eran los judaístas. Dicen que esta, esta, esta cesta de los fariseos eran personas religiosas que no importaba cómo estuviera el corazón, lo importaba, lo que importaba era la apariencia. Cuántas muchas veces nosotros nos dejamos ir por la apariencia. Cuántas muchas veces Jesús trabajando en nuestro corazón, pero nosotros lo que vemos, el pueblo lo que ve es la apariencia. Esta mujer estaba destruida, había destruido su matrimonio, había destruido la vida de ella, había destruido vivir con este hombre y ahora estaba humillada a los pies de Jesús. vamos a la escena número 2, juzgue usted jurado en la escena número 2, en la escena número 2, dice que le dicen a Jesús, maestro, porque le enseñaba en la sinagoga, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio, la cogimos con las manos en la masa en puro vocablo hispano. Y en la ley de Moisés nos ordenó pedrear a tales mujeres, no tan solamente a las mujeres, sino también a los hombres. ¿Tú qué dices? Jesús, ¿Tú qué dices? Ella está bochornada, ella está humillada, ella no ha hablado una palabra en su defensa. ¿Tú qué dices, maestro? Si él dejaba ir a aquella mujer y la perdonaba, violaba la ley porque había que apedrearla. Y si la condenaba, sus enseñanzas que había enseñado como maestro, su amor por los pecadores quedaba en tela de juicio. El comportamiento de Jesús escribió y se quedó callado. Dice que con esta pregunta él estaba entendiendo una trampa para tener que acusarlo, pero Jesús se inclinó con el dedo. esta mujer no ha hablado, pero todos los que la vieron y todos los que estaban allí la acusaban, la señalaban, la maltrataban con sus palabras y esta es una adúltera. Y dice que Jesús no habló una palabra, escribió en tierra y se quedó callado. Hablan los teólogos y hablan por más de dos mil años y dicen qué fue lo que Jesús escribió en tierra. Yo tengo mi teoría y yo como jueza de esta sala puedo decir que Jesús le dijo tú eres bella, tú tienes otra oportunidad. Hay un final feliz para ti, hay algo mejor que esto y Jesús no habló una palabra. ella sabía que era culpable porque la cogieron en el acto. ¿Dónde tú te perdiste en el proceso? ¿Cuántas veces tal vez el peso de la culpabilidad de un pasado que te ha atormentado te hace llegar como esta mujer y sentirte culpable, sentirte sin esperanza, desesperanzada, desesperanzado hombre que tal vez haya cometido tantos errores en el pasado y estás y te encuentras ahora mismo en el cuadro como esta mujer frente a Jesús? ¿Qué dirás en tu defensa? ¿Qué dirán los testigos que te han visto lo que tú has hecho en el pasado y que viene nuevamente y te atormenta en tu mente y te dice regresa al pasado? ella sabía que era culpable pero Jesús estaba allí cuando Jesús está Él cambia el giro de nuestras vidas esta mujer no corrió no se escondió sino que estaba allí a los pies de Jesús y volvemos a la escena número 3 ¿Quiénes son los que te están acusando? ¿Qué te ha pasado en tu proceso? ¿Qué has vuelto a mirar al pasado? Y dices no puedo caminar hacia adelante no puedo ver lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha dicho de mí en la escena número 3 la ley demandaba justicia pero había una trampa que le tenían a él las piedras se le tiran a los perros en nuestro en nuestros países hispanos es muy muy es algo natural ahora ahora está la organización en contra de los animales ¿verdad? pero en los tiempos pasados cuando tú no querías que un perro estuviera cerca de ti tú lo que tirabas le tirabas piedras para que se fueran yo sé que muchos aquí al mirarlo ya se están riendo que saben son culpables que le tiraron piedras a los perros para que se fueran gracias a Dios que hoy no se está ventilando tu casa y le tiraban piedras y palos para que para que el perro se fuera así mismo trataron esta mujer como de una perra porque tenían piedras en sus manos para matarla pero sabes una cosa que Jesús es nuestra roca Jesús es la piedra inconmovible de los siglos hay gente que tiran piedras y se esconden tras su religiosidad dice no lo dice la biblia un adagio muy puro puertorriqueño no tires piedras si tu techo es de cristal no le digo más nada pero usted y yo que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo usted y yo vamos a construir Dios es mi roca y mi refugio yo no temeré de lo que me puede hacer el hombre las piedras matan destruyen te pueden dañar pero Dios en esta tarde te dice yo soy la roca inconmovible de los siglos Jesús te posiciona a sus pies los que tiran piedras quieren verte peor pero Dios te ve en lo peor y te transforma para lo mejor Dios te ve en lo peor y te transforma para lo mejor porque el deseo de Dios para tu vida es lo mejor es hacerte bien que tu vivas una vida fructífera y vamos a la escena número cuatro cuando cuando Jesús le habló dice y como ellos lo acosaban a preguntas los fariseos aquellos que leían la ley que divulgaban la ley que enseñaban la ley lo acosaban para que tuviera tomar cartas en el asunto cuántos te han acosado en tu vida cuántos han venido para destruir lo que Dios ha construido en tu vida cuántas veces cuando tú tratas de levantarte muchos vienen y quieren hacerte caer pero Dios en esta tarde te dice yo te levanto con el poder de mi diésela aleluya y yo lo que santificado y lo que he limpiado no va a haber ningún diablo o ningún demonio que pueda que pueda destruirte aleluya fueron acusados por su conciencia tenemos una conciencia jurado que va con nosotros se acuesta con nosotros se levanta con nosotros come con nosotros se baña con nosotros y esa conciencia es el decidir del bien y del mal dice como ellos lo acosaban a preguntas Jesús se incorporó y les dijo aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra ellos estaban ya listos con las piedras en la mano para tirar y destruir a aquella mujer que estaba cabizbaja humillada tirada en el piso llorando porque reconocía que había pecado que había faltado pero la conciencia pecarminosa de estos hombres hicieron entonces que al oír estas palabras de Jesús todos aquellos que tenían las piedras vamos a la número 5 de la ley y la gracia la ley decía que había que apedrearla Jesús dice el que esté sin pecado que tire la primera piedra cuántos tiradores de piedra han llegado a tu vida para destruirte cuántos tiradores de piedra han venido cuántos acusadores han venido a tu vida aleluya pero el Señor dice lo que yo he limpiado aleluya lo que yo he santificado aleluya ya no hay que mirar atrás lo que yo limpio y santifico es mío aleluya yo te limpié yo te santifiqué las piedras son para el suelo tú estás llamado a estar en las alturas tú estás llamado a estar en las alturas tú eres de las alturas las piedras las piedras caerán mal si no se usan para lo que fueron diseñadas tú eres edificador en la cantera usted sabe lo que es una cantera es un lugar donde se corta la piedra donde se cortan minerales y ahí también se corta piedra para construir aleluya aquellos hombres querían tener piedras para destruirla pero el propósito de Dios era construirla hacerla nueva cambiarla aleluya transformarla redimirla queremos que otros suelten las piedras pero nosotros seguimos agarrados con nuestras piedras cuántas piedras de acusación cuántas piedras tenemos tenemos para tirar y es como dicen yo no tiro piedra ni ni velo al guardia pero el estar ahí ser partícipe también todos aquellos que estaban allí no tenían piedra pero aún los que estaban atrás deseaban que aquella mujer fuese apedreada transformate en esta tarde y suelta las piedras agarra la palabra de Dios en tus manos y en tu corazón átalas a tu cuello aleluya vemos la misericordia de Dios junto con la justicia de Dios en primera de pedro capítulo 2 y verso 4 primera de pedro primera de pedro primera de pedro capítulo 2 capítulo 2 y verso 4 dice Cristo Cristo es la piedra viva wow a una piedra que es algo que no tiene vida Dios es la piedra viva el simbolismo la metáfora que hay ahí Jesús es la piedra viva rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él también ustedes son como piedra viva aleluya somos piedras de bendición somos piedras para edificarnos unos a otros somos piedras para edificar al cuerpo de Cristo aleluya sólo Dios te puede dar vida y bregar en nuestra situación no importa tan difícil que sea la situación la ley era matarla pero la gracia era transformar a aquella mujer Dios es el constructor de tu vida no es el tirador de piedra Dios es el que construye tu vida no es el que te tira piedras ahora vamos a la escena número 6 en la escena número 6 es el veredicto final en esta tarde y el veredicto final el veredicto final dice que cuando Jesús le habló dice que desde el anciano de los viejitos que estaban allí también señalando y hablando hasta el más joven dice que soltaron las piedras yo me imagino que aquella mujer oía aquellas piedras caer y su corazón temblaba sentía otra piedra caer y su corazón temblaba y seía y oía piedras cayendo y piedras cayendo y piedras cayendo y piedras cayendo aleluya y ella no sabía lo que estaba pasando porque estaba a los pies del maestro pero seguían cayendo las piedras y oía la gente caminar y caminar y alejarse y alejarse y el tumulto de gente caminar y caminar y alejarse en el veredicto final dice en el veredicto entonces él se incorporó y le preguntó mujer ¿dónde están? ya nadie se condena Jesús podía condenar la mujer porque él no tuvo pecado pero todos aquellos habían pecado yo me imagino aquellos que dijeran ay ahora esta mujer va a declarar que yo estuve con ella ay que yo hice esto ay que yo enseño en la iglesia y hice esto ay yo y se fueron corriendo porque el pecado hace que el hombre huya de Dios el pecado hace que tú huyas pero que pasa que esta mujer dijo si voy a morir voy a morir a los pies del maestro si me van a apedrear que me apedreen a los pies del maestro aleluya aquí estoy mejor a los pies del maestro la palabra nos habla que somos justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo dice por fe soy salvo y esto y esto es un don de Dios esto no es por nosotros esto es un regalo divino de Dios que nosotros lo aceptamos lo recibimos amén y lo y lo internalizamos y decimos yo soy salvo por fe y el pasado mío no lo visito más y el pasado no me visita más porque yo me muevo hacia adelante y dice que el veredicto final le dijo mujer donde están los que te acusan ya nadie te condena yo me imagino aquella mujer bajada teniendo miedo de levantar su mirada y ver todos aquellos que habían hecho de ella un payaso todos aquellos que se habían burlado y reído de ella pero al levantar y darle estas palabras Jesús nadie te condena mujer le dijo se levantó y miró y dijo Jesús nadie me acusa y para ser culpable se necesitaban de dos a tres testigos no hay testigos en este jurado todos los testigos no han aparecido y los que acusaban esta mujer han desaparecido Jesús le dijo tampoco yo te condeno ahora vete y no vuelvas a pecar vete 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 y no vuelvas a pecar yo no te condeno levántate mujer seca tus lágrimas levanta tu cabeza arregla tu vida y no lo vuelvas a hacer más pero ahora hay una escena número siete y en esta escena número siete entramos usted y yo en esta escena número siete los culpables eran usted y yo habíamos pecado habíamos hecho lo malo habíamos desobedecido a Dios habíamos pelado el guardia y también habíamos tirado la piedra nos habíamos escondido tras una religiosidad aparente habíamos dicho que éramos cuando no éramos eres o no eres ahí estábamos tú y yo en la escena número siete frente al juez en la escena número siete todos éramos culpables todos habíamos pecado no había salvación para ti ni para mí pero un día Jesús dijo yo voy a salvar la humanidad perdida yo no quiero que se pierda ninguno sino que todos procedan del arrepentimiento y aquel que pecaba aquel que hacía lo malo aquel que le dio las espaldas a Dios aquel que transgredió la ley aleluya vino a ser amigo de Dios a través de la gracia salvadora de Dios porque si vamos a hablar de pecado todos hemos pecado todos los días cometemos faltas y hay a veces que queremos aparentar algo que no somos Jesús quiere que tú seas real dile a tu vecino ser real ser real ser real ser real ser real aleluya en esta número 7 se apareció Jesús si es el número perfecto el veredicto de nosotros era como esta mujer culpable ya que el pecado nos hace huir de la presencia y de Dios pero cuando nos enfrentamos y reconocemos su gracia y que el lo cubre todo en todo solo vemos lo que Dios ha escrito de ti con amor eterno te he amado por tanto te he prolongado mi misericordia tu misericordia son nuevas cada mañana por eso que cada mañana nos levantamos y decimos gracias Señor para un día más gracias Señor gracias Señor por haberme salvado porque ya no soy un pecador arrepentido sino soy un hijo perdonado con amor eterno te he amado él se para frente de ti y te enseña sus manos dice ves mis heridas esto yo lo hice por amor esto yo lo hice por ti no importa el pecado que hayas cometido grande o pequeño no importa cuan grande haya sido tu pecado cuando tú llegas a los pies del maestro su gracia lo cubre todo en todos su perdón su sangre te limpia de todo pecado y si fueran tus pecados como el rojo carmesil venen a ser blancos como la nieve aleluya a un David que era un hombre conforme al corazón de Dios dice es pecado hecho lo malo delante de tus ojos para que no tengas reconocido en tu en tu justicia pero vengo delante de ti dice el que a mi viene yo no lo echo afuera el que a mi viene yo lo recojo lo limpio y lo tomo como mi hijo dice Jesús yo llegué a la cruz por ti reciben esta tarde su gracia y su amor y como dice Romanos capítulo 8 verso 1 ninguna ni una condenación hay para los que están en Cristo los que ya no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu no hay condenación no permitas que la mente el enemigo tome para sentirte culpable de lo que tú hiciste años atrás porque Dios vino y dijo eras culpable pero mi sangre te ha hecho libre mi sangre te ha levantado mi sangre te ha hecho nuevo ya tú eres una nueva criatura las cosas viejas pasaron es aquí dice el Señor es aquí todas 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 son hechas nuevas permite que Dios en esta tarde si no has conocido al Señor reescriba la historia de tu vida hoy Dios es el mejor autor que puede escribir tu historia desde aquí en adelante en Romanos para terminar en esta tarde porque la jueza se está pasando del tiempo Romanos capítulo 5 Aleluya verso 20 y 21 en lo que ataca la ley este intervino para comentar a la transgresión pero allí donde abundó el pecado sobreabunda la gracia a fin de que así como reinó el pecado en la muerte reine también la gracia que nos trae a la justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo somos justificados por la fe y ya no somos aleluya méndigos sino somos coherederos con Cristo hay una herencia preciosa que Dios ha puesto tenemos herencia grande en los cielos con que así si en esta tarde no se ha escrito tu vida la historia de tu vida ha sido triste Dios quiere reescribir tu historia en esta tarde en esta tarde Jesús te dice tu caso fue cerrado y hoy vives en la libertad de Cristo por lo tanto por qué abrir lo que ya Dios cerró por qué divulgar lo que ya Dios eliminó por qué buscar lo que Dios ya aleluya echó al fuego por qué buscar lo que Dios tiró a la profundidad desde la mar vive en la abundancia y en la victoria de Cristo aquella mujer vino culpable y salió salva aquella mujer salió con una nueva perspectiva de su vida en esta tarde tú sales con una nueva perspectiva y si algo ha pasado en tu vida no creas que tienes que andar cabizbajo Dios en esta tarde levanta tu cabeza y te pone adelante en otras tú eres luz en medio de las tinieblas con que así que en esta tarde la vida de Cristo la vida de Cristo la plenitud de la vida de Cristo está en nosotros y ya no hay que lamentar el pasado porque hoy Dios hace todas las cosas nuevas con ayer ya tú no cuentas pero tú cuentas con hoy con que así que Dios ya cerró tu pasado ante ti queda un presente un día de hoy poderoso para luchar para trabajar para amar para darte para Dios para trabajar en la obra de Dios para hacer lo que Dios quiere que tú hagas aleluya para hacer de bendición a la casa príncipe de paz y a las comunidades vecinas y Dios en esta tarde dice lo que tú creías que estaba todavía ahí que iba a ir frente al juez en esta tarde Dios te declara libre y te dice caso cerrado Dios te damos gracias en esta tarde te bendecimos y te honramos porque tú eres Dios y no hay otro como tú recibe la gloria en esta tarde y como aquella mujer que fue redimida redimida porque tú lo que vienes es a redimir a pagar el precio exacto por nuestro rescate tú nos has rescatado del pecado y de la muerte y hoy vivimos vidas agradecidas y hoy vivimos vidas fructíferas por tu gracia la ley nos llevaba al pecado pero tu gracia nos ha suelto a tener una vida y vida en abundancia por eso te damos gracias en esta tarde en tu nombre maravilloso amén y amén si hubiese alguien aquí en esta tarde que necesita el Señor que se siente culpable de un pasado que le aterra el porvenir porque se encuentra atado a un pasado Jesús en esta tarde te dice yo hago nueva todas las cosas tal vez muchas veces decimos yo no puedo servirle a Dios en esta tarde Dios te dice ven tal como estás que yo hago nueva todas las cosas en esta tarde si no hay nadie que Dios te bendiga añada bendición a tu vida y que sigas aleluya creyéndole a ese Dios poderoso ese Dios maravilloso Dios te bendice en esta tarde aleluya bendito sea el Señor habrá alguien más en esta tarde que quiere rededicar su vida al Señor o que muchas veces la culpabilidad lo atormenta y su mente oye el susurro de que no es perdonado de que jamás Dios lo perdonará en esta tarde si Dios perdonó a aquella mujer no vamos allá si Dios me perdonó a mí Dios te perdona a ti en esta tarde